Al lugar llegaron agentes de la policía para investigar detalles del abandono del vehículo que se encontraba desmantelado y con señales de haber sido chocado. El vehículo pertenece al señor Norlan José Cuadra, quien reportó su robo de las afueras de su casa en Junotepe. Desde Garazó, para Crónica TN8, Cintialarios, Espinosa.